Una historia muy buena que yo muchas veces la repito porque es para mí particularmente especial. Cuando tenía la edad de 10 años, 11, pues vi una entrevista de Zico, que fue el gran ídolo de flamengo, de selección. Y en el programa enseñaba Zico contra la pared pegando solamente con la pierna izquierda y pegando y una hora y dos horas con la pierna izquierda. Y esto me quedó en la cabeza durante mucho tiempo y durante mucho tiempo estuve copiándole y pegándole en el muro. Yo tenía la zurda ciega, no servía ni para subir al autobús. Y durante años estuve haciendo lo que yo vi en televisión a Zico. Y esto me ayudó muchísimo porque al final pues de casi 500 goles, pues casi 200 fueron de zurda. Es un número muy alto y por algo que me lo busqué porque normalmente el jugador intenta mejorar lo que tiene de bueno. Pero pocos buscan lo que tiene de malo de mejorar. Y yo intenté y tuve mucho éxito con esto. Por eso que salieron tantos goles con la zurda. Gracias. Gracias.